Hola, ¿qué tal? Hoy en Riffo Minuto no voy a hacer nada, simplemente disfrutar de un relajante paseo por unas montañas heladas. Y es que no siempre tenemos que ir trabuco en mano, pegando tiros, masacrando a los pobres e indefensos enemigos. La realidad virtual también nos ofrece experiencias como esta, ideales para un día de estrés. Llegamos a casa, estamos cansados, queremos desconectar, pues nada como viajar a cientos, a miles de kilómetros, a un lugar imaginario, volar como si fuéramos en una alfombra mágica y relajarnos pues con un paisaje nevado, un río, árboles, el cielo... En fin, ya veis que son muchas las posibilidades que tenemos en la realidad virtual. Que lo disfrutéis. ¡Gracias!